Le voy a ser pienso a una nueva edición, la undécima del Ataque Ochentoso. Gracias, gracias a todos, gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias. Y que lo disfruten. Esto recién, recién empieza. De acuerdo a este tema de la anterior fiesta, trencito en la playa había. Es medio un fin de fiesta esto. Pero en el arranque tenemos un... ¡Ya engroque! ¡Vamos, mano en plata! ¡Bonde! ¡Circoso! ¡Con mucho más! ¡Vamos! ¡Aplausos a la gente! ¡Las!